Hola cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo un vídeo muy rápido solo para darles la buena noticia de que la marca genus ha vuelto, han ganado una vez más la falsa demanda que les han estado haciendo por copyright, todos sabíamos que iba a ganar, todos siempre estuvimos ahí apoyándola y esperando que volviera y pues hoy es el día, hoy ha abierto de nuevo la tienda y lo mejor es que los que no habían podido conseguir la cabeza que estuvieron regalando, la han vuelto a poner en la tienda y también todas las cabezas tienen el 40% de descuento y si quieren ir a la tienda lo más seguro es que está muy lleno, así que si solo van a ir por el regalo, la otra buena noticia es que el regalo también está en los avisos del grupo. El grupo es totalmente gratis, solo se unen y aquí en avisos van a encontrar que está aquí con el icono de la cajita que dice genus project, genus head strongface gift 001, le dan clic y le van a dar a abrir el adjunto para que les llegue la carpeta y en su inventario ya la van a poder ver, ya solo es abrirla y también acá dentro del grupo van a poder encontrar los demos de todas las cabezas por si antes de ir a la tienda a comprar alguna quieren probar un demo, también lo pueden hacer desde aquí y yo les voy a dejar igual en la descripción del vídeo, el vídeo que hice revisando esta cabecita de regalo que incluso ya lo había dejado en otro vídeo anterior, entonces sigue siendo la misma cabeza, así que les sigo dejando ese vídeo por si lo quieren ver y tengan paciencia si quieren ir a la tienda porque va a estar muy lleno, siendo que es el primer día que abre, así que lo mejor de todo es que ya lo tenemos de vuelta, así que van a poder comprarse su cabeza o tomar la cabecita de regalo, así que aprovechen y recuerden que si solo van a ir por la cabeza de regalo no tienen que ir a la tienda, lo pueden hacer desde el grupo, así que espero que aprovechen quienes no la habían tomado y muchas gracias a Genus por otra vez darnos este lindo regalo y que lo puedan aprovechar aquellas personas que se han unido recientemente, ya saben que toda la información se las dejo en la descripción y nos estaremos viendo en un próximo vídeo, besos!